Hola muy buenas soy Tejairobi y estamos en la parte 25 de Watch Dogs tenemos la misión a medias en realidad porque en el anterior vídeo si os acordáis yo os dije voy de camino al sitio ya veis pues en el anterior vídeo os dije que quería hacerlo todo seguido el final las últimas tres misiones que quedaban pero al final me di cuenta de que iba a ser muy largo si lo hacía todo seguido iba a ser demasiado así que al final preferí al final preferí coger y cortar y resulta que hice muy bien porque como os acabo de decir estamos en medio de la misión realmente yo no me di ni cuenta al terminar el vídeo no me fijé pero es eso estamos en mitad de la misión o sea que hice muy bien si os recordáis quedan tres con esta con la que estamos incluido ahora con la que estoy haciendo ahora quedan tres misiones y parece que son bastante largas por lo menos esta es muy larga en el anterior vídeo hice media horita y aún así no la termine así que al final hice muy bien aunque hoy sí hoy mi intención supongo que a esta le deben quedar diez minutos como mucho hoy mi intención es intentar terminarlo a ver si a ver si puedo aunque salga ya como ya os dije un vídeo de una hora pero claro en el anterior vídeo pues si hubiese seguido contar media hora más diez o quince minutos de esta misión más las otras dos pues dos horas casi de vídeo o sea no no imposible venga pues nada ya estamos aquí vamos a ver vamos a ver aunque ya os digo yo no sé muy bien cómo va esto de la clara porque supone que la clara nos puteo en teoría nos jodió se supone que te dispara en toda la cara pues no que casualidad la dan del hombro que malo que es disparar ese tío mira 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 con la cabeza asomada y no le dan cara que coño haces aquí o joder bueno yo creo que no está muerta mis sensaciones pero no le doy ahora y no lo ha matado mis sensaciones que no está muerta como se nota que está preparado porque dura un montón la de esto que yo como tengo más también me voy a las voy a preparar y ahora ya vamos a ir a tope aquí con la pistolita aquí con la pistolita me cago en la leche cuando hay que salvar a alguien se hace bien y dios qué guapo vale venga vámonos ya os digo mi intención es es saber si consigo dónde está está ahí arriba hasta allí atrás mi intención es de saber si consigo hacerlo en este vídeo en el anterior es que realmente fui rápido es que no tardé y por eso digo que ya hice bien porque joder es que es que la larga está muy bien yo me esperaba que iban a ser muy cortas y realmente está muy bien porque joder me esperaba eso que iban a ser cortas y al final no vale ya está no llega hasta clara está muerta de verdad o no yo creo que sí 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 al principio realmente tenía mis dudas no porque normalmente les suelen disparar y al final no mueren pero parece que sí eh tiene toda la pinta vamos sí sí vamos clara has muerto pero en serio a ver si alguien me lo puede decir en los comentarios porque lo de la clara se me ha escapado como ya os dije en el anterior vídeo claro al estar hablando y demás no estoy 100% pendiente de todo entonces no no sé muy bien qué ha pasado con la clara porque según tengo entendido la clara nos estuvo estafando realmente daba la sensación de que nos había vendido es decir no sé no sé muy bien no sé por dónde empezar la primera vez que te vi estabas jugando al ajedrez con jackson en el parque los dos estabais muy tristes por el funeral en nuestro mundo nos escondemos a oscuras tras los monitores es el único lugar en que nos sentimos a salvo no basta con decir no lo sabía que habría muerto gente o que sólo era un trabajo por eso me ayudó vale 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 aquí me lo aclara un poco por eso nos ayudó espero que podamos hablar si no porque quería por decirlo de alguna manera de pues vamos eso que no intentar de alguna manera que le perdonáramos por decirlo así acto 4 misión cumplida pues no le quedaba tanto no le quedaba tanto cinco minutios pero bueno como quedan dos es que eso ya está bien y todo se reduce al chantaje una niña de seis años muere porque un viejo quiere proteger sus secretos y bloom dirán lo que quieran ante la prensa pero tienen las manos manchadas de sangre estoy harto de secretos pues sí sí da la sensación míralo ahí está ah pues quedan las dos misiones seguidas ah hostia pues dime que ya tienes todo lo que querías porque estoy molido es clara está olvídala ya tienes suficientes preocupaciones está muerta no maldita sea voy a volver acabemos con esto no por favor ah pero no no me acaba de cuadrar han hecho osea pues al final era más corto de lo que yo pensaba pero porque como acabáis de ver si os acordáis en el anterior vídeo lo enseñe que quedaban tres que estaba en la misión 6 faltaba la 7 la 8 y la última del último acto del acto 5 pero lo que pasa es que me han hecho hacer las dos misiones seguidas directamente porque he estado jugando un rato antes de grabar y por eso me he dado cuenta de que no de que la misión seguía de que daba la sensación de que era la misma porque no podía hacer secundarias ni nada no podía solo he podido coger algunos coleccionables pero lo que es hacer secundarias no he podido porque estaban desactivadas porque estaban en una misión principal no podía poner música tampoco no entiendo muy bien bueno es eso han juntado las dos misiones pues al final casi macho al final me voy a tener que comer mis palabras y al final tendría que haber seguido pero claro es que entender que yo esto no lo sabía lo que no voy a hacer es mirarme guay 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 menuda lagazo ha pegado ahí lo que no voy a hacer es mirarme el final antes de pasarme el juego porque no tiene mucha gracia ¿no? entonces es eso no lo sabía no tenía ni idea vamos ni la más mínima idea de que iba a ser así de que me iban a meter las dos seguidas pero nada no pasa nada da igual vamos a por la última ya llevamos siete minutillos así supongo que la última si está vamos bien hecho mínimo mínimo media hora debe durar entre vídeos ir para un sitio ir para otro que pase una cosa que pase otra yo creo que su media hora como mínimo vaya que sí resulta que eran las dos seguidas anda que sí y yo pensando que aún me quedaba que aún me quedaba otra y no estaban las dos puntitas a ver ehm sí, sí más o menos es que para llegar al búnker no es fácil eh dentro de lo que cabe o sea no es que no sea fácil hay que dar un montón de vueltas y ahora por aquí hacia abajo pero yo quiero yo quiero vale no, sí, sí, ya voy bien es que más o menos ya realmente ya os digo eh eh recordaros que creo que ya lo comenté si diría que sí pero el juego es bastante largo eh recordároslo porque ostia eh parece que no sea del todo largo porque yo voy a sacar sobre unos 25 vídeos más o menos este entidad debería ser el último pero sí es largo eh ya os lo dije que vamos que yo me tiro a lo mejor antes de grabar el vídeo mínimo una hora mínimo mínimo normalmente me suelo tirar eso una hora a veces dos a veces tres antes de empezar a grabar el vídeo para hacer misión secundaria ya tengo un 70 y pico casi un 80% del juego completado por eso ya os digo realmente es largo no puedo saber las horas que llevo porque no sé por qué no lo pone pero que llevo muchas horas que llevo que ya os digo que merece mucho la pena eh a pesar de las críticas de todo esto que ha pasado con los gráficos del E3 y todo esto de que le han bajado los gráficos y demás pues está muy bien además si lo si lo cogéis para ordenador podéis hacer lo mismo que yo ponerle como ya os dije buscáis gráficos E3 Watch Dogs activar gráficos E3 Watch Dogs y ya está simplemente le ponéis los gráficos no están todos todos los efectos ni no está igual que en el trailer ya lo hemos comprobado pero al menos activa algunos efectos de los que había en ese trailer venga 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 alcanza a ver qué pasa esta ya es la última esta ya es la última última va mínimo media horita a ver si está guapa tiene que estar bien la verdad que un amigo mío que ya se lo pasó me dijo te va a gustar el final no sé ya veremos a lo mejor luego voy y le pego una colleja y le digo tú eres tonto no me ha gustado nada pero no sé ya veremos ya os digo uno que se lo pasó un amigo mío que ya se lo pasó hace una semanita o así y me dijo eh está guapo al final yo creo que te va a gustar pero no sé ya veremos la historia de momento de deciros que me ha gustado está muy bien aunque no es aquello una historia dios que guapo no es un chatter una historia en un chatter está claro que no pero está muy bien eh es un man está muy guay está muy guay yo le pondría un 8,5 para arriba los agentes brutos se pecharán encima ni siquiera sabía que Rouse había muerto tendría que haberlo cerrado no hay pruebas de que Bloom provocara su muerte joder Aiden tampoco sabes que no lo hicieran he visto muchas cosas que no encajan votaciones y contratos manipulados basta un buen equipo de relaciones públicas para arreglarlo todo tras la muerte de Rouse crearon eso y ahora no sé cómo ni por qué pero ese código es peligroso algo sobre no conseguí encontrarle el sentido era algo sobre Bell algo Bell Wether eso es lo que quería tienes que quemar el código tío bueno el resto me da igual lo que hagas con él mira Aiden siento siento lo de Clara yo también es una mierda lo mires por donde lo mires cuidado Aiden cuidado Aiden cuando se apagan las luces suelen pasar cosas malas todos sabemos que es lo que tiene que pasar todos lo sabemos tiene que ir a por el a por el Diamond está clarísimo eso es lo que tiene que pasar que es lo que tiene que pasar donde varios altos ejecutivos de Bloom están siendo interrogados por una serie de videos sexuales explícitos filtrados en internet aunque en la casa de la gente de personas que la mayoría no se venía de fuera de Estados Unidos aunque la policía se ve su número de flaca al término se han desvelado unas imágenes impactantes que implican al alcalde en el asesinato de una mujer Rose Washington hace un año se denunció la desaparición de esta mujer ex empleada del CTOS el alcalde se niega a hacer declaraciones pero el ayuntamiento afirma en un comunicado que las imágenes son falsas elaboradas por el grupo Hacker Dead Check para desacreditar al alcalde no, no, perdona no, no son reales son 100% reales las imágenes vale, ahora que ahora me llaman Damien o lo llamo yo a él no, no no mirad jajajaja jajajaja eso ya no lo sé pero sé que Nicky está a salvo y sé que pagarás por Clara ¿crees que eres el héroe? lee lo que dice la prensa eres el terror de esta ciudad tú y tus gilipolleces van a gloriosas pues venga pena por mí acabemos con esto ah, se me olvidaba mencionar una cosa te va a gustar he desbloqueado el CTOS completamente estoy dentro del sistema y te espera todo un espectáculo que significa eso que va a empezar a liármela como voy a marcármelo que va a empezar a liármela como el old hacker ¿no? me la va a liar pero bien espero que no se hace el copyright por la musiquita que va sonando en las misiones espero que no la verdad ¿eh? ¿cómo que tiene el control? al rollo esperando a los tres cuando se apagaron las luces te aseguro que solo es el comienzo Daiming tiene acceso total por encima de mi cadáver no pienso dejar que se pierda el control vale, vale, sí, sí como al rollo hacker al rollo del default más o menos dirígete allí y desconectalo se van a acabar sus travesuras en un periquete cuando esté dentro te llamo hola que hayas vuelto me gusta ser útil lo malo que ahora se me va a arredentizar a ver, se ve bien porque no baja de 20 fotogramas y más o menos aguanta se puede ver bien porque el ojo humano no ve más de 24 pero ostia como está lloviendo y al mismo tiempo hay un montón de efectos pero molaría me han cambiado el sitio ostia ¿por qué? bueno, al menos ya al marcar ahí he ido ya casi por donde es pero ala me han cambiado mola, 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 mola me gusta el rollo aunque... que malo que eres, ¿no? hazlo, dame, hombre, dame yo quiero que me des, hombre si tengo coches aquí para coger pero apunta bien para ciudadanos modéricos me pregunto que dijo de los posibles hackeos al sistema sería interesante ¿hackers? oh, tranquilos nuestro medio es lo más avanzado bla 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 Arogancia, Aiden siempre podrá contigo pero ya lo sabes no no, no lo se es decir, bueno, he frenado supongo que lo sabéis para que se terminara de hablar Hackear, a ver... Damien Briggs te está hackeando por el culo... Está guapo, está guapo, pero... Oh, joder... No se abre... Pero nunca se presentaron cargos contra él. Según la policía, Quinn murió de un infarto después de un acto benéfico en Juntos de Inferencia. ¿Cómo coño? ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Si no se abría? A ver, espera, espera, a ver si esta la tengo que abrir yo. Vale, venga, vamos pelir. Pues eso, me mola, me mola como va yendo de momento. Pero... Hubiese sido más espectacular si no hubiese pasado ya algo por el estilo. Porque ya el Defoe ya más o menos nos intentó hackear mientras le perseguíamos y demás. Nos hacía un poco lo mismo. Eh, pues no. A ver si es que... Se puede ir por aquí detrás. Ah, vale, vale, coño, que se puede ir por aquí. Puente elevado, Damien. Que voy andando, tío. Pero... ¿Dónde tienes el GPS? De bien, de bien, eh. Que te voy a meter un balazo, pero vamos... Si es que en verdad he tenido un montón de ganas de que pasara esto, pero... No me sorprende porque claro, es que ya me lo imaginaba de casi... Oh, esto no me lo imaginaba. No paso el cortafuegos. Seguro que Tibo aún puede. Bu... Nos ha dejado fuera. Hay que desconectarlo rápido. Ah, mierda. Tengo una idea, pero... La última vez que lo hice, murió gente. Si no lo hacemos, también morirá gente. ¿Qué es? Toda la red está conectada a un satélite. Funciona como una válvula de seguridad para el CTOS. Tengo un virus casero. Un hijo puta de cuidado. Debes instalarlo desde tres puntos distintos. ¿Para qué sirve? Le parará los pies a ese tío, puedes estar seguro. Podría ponerse feo. No te lo puedes imaginar, amigo. Llámame cuando estén instalados. Vamos a hacerlo bien. A ver. Este, este. El mini, el mini. Bueno. El mini o tampoco. No sé. Este que es pequeñito. Vale. A ver. Vamos... A este. El más cercano sí. De momento a este y luego voy a los otros. Pues como estabas diciendo. O sea... Me está molando, me está molando. O sea... Mola, mola. Está guapo, ¿no? Esto, pero... Ya me lo esperaba bastante. No logro de que me fuese a hackear. Pero... Sí que viniese él. Me haces el vacío. Me vas a dejar hecho polvo emocionalmente. Y quién sabe qué haré en ese estado. Ja, 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 ja. Vamos, Seiden. Impresióname. ¿Qué vas a hacer ahora? Hazme temblar. Vamos. Puedes hacerlo mejor. Tranquilo. Oh, qué cabrón. Me está haciendo... Oh, me está haciendo que me persiga la policía y todo. Guareas está... Uh, uh, uh. Corte de señales, chicos. ¿Dónde vas? Me está empezando a regalar, eh. Sí que está guapa, sí. Porque ahora ya te está empezando a dar... Al hacer dar más vueltas por la ciudad. Pues empieza a molar más. Porque yo pensaba que... Que nos quedaríamos ahí. Y no, que no quiero bajar la reputación. Pensaba que nos quedaríamos ahí y que ya no... Y que ya no... Joder. No me va a salir. Y que ya no... Y que ya no habría más explosiones ni más de esto. Ni que no daríamos más vueltas por la ciudad. Vale, vale. Venga, venga, venga. Hackear. Venga, primero. Ah, no. Espera. Me tengo que quedar. Supongo. Para que... Guau, pero que me persigue la policía. No me ha dado ni cuenta. No me ha dado ni cuenta. Se pueden propagar sin control. Se ha enviado un coche pantulia de alto nivel tras el sospechoso. Va, va, que vienen. Va, va, que... Pero vienen ya. Vamos. Venga. Va, va, que viene la policía. Supongo que me tengo que quedar aquí cerca. Porque si no se desconectará. Venga, venga, que... Buah. Todos los que hay allí, chaval. Solo tengo que me he ido por aquí. Vale, venga. Quedan dos virus. Por cargar. Guau, pero no tengo salida. Al menos no por ahí. Por aquí. No. Uff. No sé yo. No, no, no. No me interesa salir por ahí. No me interesa ni nada. Cierra la puerta. Guau, voy a tener que matar a policías. No quiero. No, vale. No hace falta. Espera. ¿Ya hay alguna vez que puedo salir? Sí. Vamos, vamos. No. Destruir no. Mutilar. Para que todos y cada uno de ellos sepan que se siente cuando te arrebatan el futuro. Y a ti te reservo lo mejor de todo, socio. Qué cabrón. Me está hackeando hasta los puntos a donde tengo que ir. Allí está mi coche. Pero... Es que tampoco hay más coches. Con la de policías. Que ahí va. Lo puedo coger, lo puedo coger. Venga, venga. Lo puedo coger, lo puedo coger. Vámonos. Es que... Ah, no saben que... No, sí lo saben. Creo que sí. Vamos. Sí, sí, sí lo saben. Uff. Dios, sí está guapa. Sí, está empezando a volar mucho. Está guapa. Aunque ya os digo, es eso. Me esperaba... No me sorprendía. Más que nada eso. Pues que ya me sabía que iba a ser el Demian. El último. Vale, a ver. ¿Cuál me marco ahora? Porque... El cabrón me está vacilando, creo. Uff. Creo que... Creo, eh. Es que... Este no me suena. No, no, no. Este. Este sí. Ese creo que es verdadero. Uff. Qué cabrón. Vale, vale. Venga, venga. Perdonad por que se ralentice un poco. Bueno, más o menos se va viendo bien. Pero... Perdonad por que se ralentice. Porque es que es eso. Es que con la de efectos que hay ahora. Pues normal que le pase esto. Y... No... Prefiero que se ralentice un poquito. Y no bajar los gráficos. Porque claro. Es que con gráficos buenos. Mola más. Se ve más guapo. Y más estas últimas misiones. Venga, hombre. Quita de aquí. Puto Demian, eh. Me mete a la policía. Bueno, ahora ya sí que está puteando, eh. Me mete a la policía. Me... Me hace explotar las cosas. Me jodan los semáforos. Los volardos. Todo, todo. Ya os digo. Creo que al que voy es el verdadero. Espero que sí. Porque... Si tengo que ir a todos los que marca... Para... Dios. Si tengo que ir para que luego no sea un punto verdadero. Me va a tocar bastante la moral. Dios. Es que todo lo hackeable lo está hackeando. Si. ¡Tanado divertido! Ya tengo un billete para destruir Londres. Luego, Inglaterra. Vienes. Tranquilo, tranquilo, muchachos. Tranquilo. No te flipes. Yo te voy a detener. Que cabrón, eh. Pero joders. Que es verdad, eh. Está totalmente metido en el CTOE. Se lo controla todo. me estoy escapando de la policía vamos, vamos, vamos y justo es Puma que bien, justo en el sitio, bien, bien así me gusta, un poquito de suerte de vez en cuando justo en el sitio donde se supone que tengo que hackear porque claro, ya digo, se supone porque no estoy seguro para nada a ver, como entro aquí a este edificio CTOS por aquí no se puede no, que haces, no saques el arma que va a llamar a la policía oh, que cojones que me está poniendo que coño, yo llevo el arma, quítatela, quítatela loco dios, que cabrón me va a volver me va a volver a venir la policía, tío cabrón vale, por aquí no puedo subir, tengo que encontrar el sitio de subir por aquí ya está, si es que no es mal será el bueno no, si esto es una cámara coño será el bueno o solo son tres ah, son tres aleatorios puedo ir al que yo quiera o bueno, a ver qué me pone ahora me voy a esperar aquí vale, bien, bien, bien pero no me falles mando ahora ahora no me falles en este momento a ver, espero que solo tengo que ir a poner uno más porque como tengo que ir a poner todos los que me está marcando lo llevo claro vale, a ver, ¿por dónde escapo? creo que voy a escapar por el mismo sitio que he entrado queda un virus por cargar el que yo quiera es que no entiendo si puedo ir al que yo quiera lo tengo que ir por huevos al que me diga vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos policía dios, todo lo que viene por ahí todo lo que viene por ahí sube, 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 sube vamos dios, todo lo que viene por detrás loco, mira, mira, mira mira uno, dos, tres sí que se han parado guau, porque se han parado si hubiesen venido dios si hubiesen venido a tope a por mí me la lían, eh va, va, a ver ahora sí que realmente no sé cuál marca este pero creo que este es una estafa que este es me la ha puesto el Demian que ese no es verdadero, creo que cabrón me está puteando el GPS y hay todo que hijo de puta me está puteando para dónde voy a ver, a ver, a ver oh oh que cabrón me la ha cambiado que cabrón voy aquí oye, 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 oye pero bueno, voy a intentar ir ahí a ver qué pasa no, ya no hay ninguno oye, Demian, cabrón ¿cómo voy ahora? ¿uno? ¿hay alguno que esté fijo todo el rato? creo que no sí, 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 sí hay uno no he visto es que se veía uno que estaba fijo todo el rato ¿este puede ser? sí, míralo este no se mueve el GPS es este este es el bueno ¡hicha, hombre! vale, vale oh, pues mira en verdad va bien que te haga esto de putearte el GPS porque así va vale, no, no no me lo cambia es que por un momento me ha parecido que lo volví a cambiar va bien va bien que te haga esto porque así te das cuenta de cuál es el bueno y cuál no anda, que el coche que me he cogido yo para intentar ostras, oye, oye, oye y solo voy con por decirlo así dos estrellas igual está molando por eso venga, venga joder quita de aquí hombre dejadme ya tranquilo encima de que voy con una mina en la coche pues no he podido coger otro cállate ¿qué más es hacer? ¿un apagón? ¿consumo energético? ¿a qué te refieres con eso? Dios es que me iría muy, muy, muy bien bajar y coger otro coche pero lo veo un suicidio es que sí en fin de puente va, levántalo ahí, ahí, ahí levántalo muy bien muy bien si me has ayudado y todo tonto casi no puede venir la policía tontaco que no pueden pasar este mismo este mismo a ver, más claro aquí en el parking sí aquí hay uno mejor el azul vamos, vamos vamos y espérate cámara lenta para no perder tiempo pum paro el helicóptero vámonos venga sí, este tiene que ser el bueno porque no me está puteando vale, venga, venga es que con ese coche no iba yo a ningún sitio pero como me ayudaba es que qué tonto en verdad ahí ha sido una cagada por parte del juego porque me ha ayudado pero bien al haber levantado el puente pues ya no me ha podido seguir la policía fantasus que voy aquí no me voy a poder escapar no me puedo escapar porque tendría que tirarme al agua ah, bueno pero me estoy escapando sí, sí va bajando vale, va me voy a mi coche me voy a mi coche y al menos cállate, bocazas va, al coche que al menos si vienen puedo dar vueltas con el coche y no me pueden disparar bueno, o sea es más difícil que me den las balas vale, venga, venga setenta y pico por ciento venga, venga ¿qué habrá que hacer ahora? ya tengo los tres ahora no me imagino que es bueno ir a por el a matarlos eso está claro pero no sé muy bien el qué vale, tengo un problema tengo que desactivar los pinchos los he desactivado sí vamos vamos fuera aquí vale a ver ¿qué tengo que hacer? escapar de la policía supongo que sí ¿no? puente ah, mira ¿ha dejado de tener el control? sí parece que sí bien Jairo bien muy buena y no le he dado al policía macho anda que supongo que sí que me tengo es que estaba tan pendiente de que no me mataran que no he leído si me ha puesto algo supongo que sí vale, a ver con este coche no ah, mira perfecto puente quita, hombre quita de aquí y ahora con el puente mira, hago esto hago así mira, salto pum pongo la cámara lenta ah, no llego no tiene ah, no tengo rango de visión no puedo ah quería desactivar el helicóptero voy a tener que bajar del coche para desactivar el helicóptero pero sí, tío pues me bajo me bajo me bajo me bajo me bajo me bajo tía hay ven toda cámara lenta tía vale, a ver va, va vamos cámara lenta otra vez casi no he perdido mucho tiempo aquí a ver desactivo cojo mi coche otra vale, no pero vienen andando no, está que ah han bajado el puente o lo he bajado yo han sido ala, ala, ala ala no sabía que la policía podía bajar el puente yo diría que no lo he bajado yo mismo ya vale, ya por aquí no me pueden seguir el helicóptero lo he dejado fuera mira, 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 perfecto el helicóptero lo he dejado fuera de combate mira, me meto por aquí ahora sí cámara lenta giro está volando está volando la por eso la persecución pum otra vez abro la puerta yeah la cierro por si acaso para que no puedan por si acaso dos puertas para que no me puedan seguir y ya está ya me he escapado bueno, de momento ya llevamos 20 minutos no está mal al final sí, sí media hora como mínimo va a durar como mínimo entre que lo mato y los créditos y todo pues 20 minutos mínimo aún quedan bien, bien me gusta ya está tus virus están dentro de acuerdo ya estamos dentro vuelve a ese punto débil justo donde empezamos ahora se te abrirá como las piernas de da igual tendrás el satélite a tiro eso es lo importante vale tendré el satélite a tiro esa es la válvula de seguridad y algo más una vez dentro aprieta el gatillo y adiós Aiden si tenemos suerte y soy tan listo como dice mi currículum tendrás la posición de Damien eso es lo que quiero apaga el CTOS interesante esto ve esto es esto mola esto no me lo esperaba para nada está molando está molando al final está siendo de momento bastante apoteósico venga vamos para allí y sí, sí joder está durando ya se ha hecho de día de noche un par de veces creo por lo menos ha pasado un día y pico dentro del juego un día largo más de un día un día y medio seguro a ver qué pasa tengo ganas de ver qué pasa hazme apagar el CTOS y por qué no puedo entrar con el coche que si no oh, sí que se puede ah, mira y estoy donde antes que se aparten todos que voy ah, mira no hay nadie vale, va a hackear eh, no puedo bueno, es aquí disfruta del show darnos 30 segundos para qué dentro del CTOS metemos nuestro código luego cuando el sistema se reinicie DevSec controlará la máquina desde dentro ah, que ahora se están implicando los otros también el otro grupo de hackers 30 segundos nadie lo sabe ¿nuestro secreto? somos los perros guardianes no el ruido ya me cansa no lo olvidaremos ese es el otro grupo de hackers del que voy encontrando mensajes y vídeos y demás espero que no sea muy chungo vale hacia aquí ahora hacia aquí vale no, no es difícil no, para nada este es facilillo este ahora lo puedo desbloquear vale la energía por aquí ahora por aquí este así este así y ahora lo tenemos oh a ver, a ver cámara luces cámara acción penetrar apagar el CTOS uh, que fácil ¿no? pues si que está por poco protegido dentro de lo que cabe ¿no? aún reiniciará el sistema entero detendré a Damien voy a encontrarlo vulnerabilidad detectada apagón te voy a hacer un super apagón ¿no? tiene toda la pinta oh, que guapo míralo Dios 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 venga a toda la ciudad chaval oh, que guapo oh, y aquí no ah, sí sí oh, que guapo y encima oh, y encima está más currado este apagón está muy, muy currado va más despacio usa un barco para llegar hasta oh, un barco ¿por dónde está escondido el cabrón? qué guapo interesante interesante bueno no tengo coches mejores así que cojo este a mí espera distante saludo cuida muerto has recuperado a tu hermana y cara te apuñaló por la espalda ayudó a matar a tu preciosa Lina ¿sabes qué? es cierto ¿y tú qué? hay quien te culparía por la muerte de Lina me pregunto quién pensaría eso ¿eh? pero ¿por qué detenerse ahí? quizá debamos culparte a ti que yo recuerde lo del Merlot fue tu plaz me culpo todos los días por el plan por conocerte por no detenerte cuando tuve la oportunidad ya no cometo ese error si veo un problema me lanzo a por él ah, sí el justiciero he leído sobre ti tú eres el único problema que veo y voy a ir a por ti sí y voy a impartir mi justicia ¿y sabes cómo imparto mi justicia con hijos de puta como tú? con una bala en tu culo a ver se supone que tengo que llegar a porque anda hola no sabía ala ni lo sabía esto interesante no sabía ni que podía ni que había una islita ahí a la que se podía ir además tengo una cosa secundaria un bueno un coleccionable de estos investigación anda es la última persona desaparecida vale ya aprovecho mira vale ya aprovecho me va perfecto esto aprovecho antes de continuar y os explico esto en un momentito eh si os acordáis en un vídeo estuve haciendo bastantes misiones secundarias que eran especiales ¿no? que decía misión especial pues las enseñé ya os dije que había algunas del DLC que hicimos tres y otras que en teoría ya tenían que estar en el juego normal sin DLCs ni nada y eh os dije que me faltaba una y entonces una de ellas puede ser que sea esta pero es que además también otra fue la que visteis vosotros que era la de los discos duros creo o los maletines no estoy 100% seguro pero una de esas dos si os acordáis vosotros también lo visteis en que me ponía si las consigues todas desbloquearás una misión secundaria especial entonces ya os digo que haré un siguiente vídeo haciendo las que me queden terminar de coger todos los coleccionables posibles y haré las misiones especiales que se desbloqueen no sé si serán muy guapas ya lo sabéis pero bueno eh la verdad está bien está muy bien que hagan esto porque así te apetece ¿no? te dan ganas de coger los coleccionables ya que al cogerlos vas a conseguir hacer otra misión ¿no? a lo mejor es una chorrada pero está está bien a ver supongo que ah mira mira voy a aprovechar voy a aprovechar en un momentillo gente porque justamente el disco duro lo tengo aquí y creo que es el último Dios que la dio creo que es el último disco duro que queda por coger así que aprovecho y lo cojo joder joder tira para arriba coño a ver ah lo que pasa que a lo mejor no me jodas pero supongo que lo podré si se puede se puede vale ahí está 10 de 10 y se supone que me tendrían que haber dado una misión lo que pasa uh menudos fallos por lo del E3 pues se supone que me tendrían que haber dado una misión lo que supongo que ahora no me la han dado porque claro porque estoy en medio de una estoy ahora mismo en mitad de la principal vale es un barco uh de ninguno ah si mira ahí vale perfecto mola mola me está molando que encima tengas que coger el barquito para ir para allí y todo mola mola ya podía yo buscarlo por toda la ciudad o sea que el cabrón está escondido en una islita ¿sabes? mira el tío topijo a ver a ver a ver la isla tengo curiosidad es que ya os digo ni sabía que había esta isla para poder ir allí venga venga a por él si puedo Damien ¿sabes qué? te voy a meter este barco por el culo en él sigue funcionando la corriente ese es Damien a ver a ver a ver cómo se desarrolla este último trozo supongo que lo mataré aquí que esto al final será aquí digo yo no creo que luego tenga que ir a otro sitio ya joder que me quedo sin voz ya llevando aquí 40 minutos casi sin parar hablando a ver por aquí podré no ah coño si es que anda que yo también en el otro lado hay un puerto es que hay que entrar voy a tener que dar toda la vuelta ¿sí? sí es que en el otro lado joder anda que me he fijado yo muy bien en el otro lado hay un puerto por ahí podré entrar seguro bueno vamos a dar toda la vuelta tampoco no se te anda mucho venga es lo que estabas deseando joder tienes que sacar la pistola y vamos una granada por el objeto a ver sí por aquí puedo entrar ¿te acuerdas de la primera vez que decidimos unir nuestro talento? los planes que tramábamos teníamos muchos ánimos pero nunca fue como ahora mira afuera hemos tumbado a una maldita ciudad sí, sí muy bonito pero ¿y eso de qué nos sirve? vamos a ver explícame tú a mí de qué nos sirve haber tumbado la ciudad y yo perdido a mi sobrina a ver va por aquí ¿ahora qué? me lo para ¿no? no era lo que me esperaba pero no no te lo para también estás tan lento tío yo lo hubiese parado vale tengo que entrar aquí pero pero ¿cómo? ¿cómo se supone por la cámara a lo mejor? ¿cómo demonios? supone que tengo que entrar ahí pero ¿cómo? ¿cómo ha hecho siempre? digo yo ah hostia puta hostia puta Jairo tío ¿cómo entras? ¿no será que empujando un poco la puerta a ver ya que arriba hostia jajajaja ay Dios mío ay Dios mío todo apesta a conclusión ¿y cómo lo mataremos? espero que lo mate yo ¿no? no se matará ahora seguro que sale un vídeo más probable pero espero matarlo yo espero que no se mate en un vídeo más arriba aún ¿dónde estás hijo de puta? a ver aquí hay otras escaleritas venga para arriba ahí está ahí va el vídeo vamos sorpresa sorpresa este tío es tonto está sin armas ni nada ¿tienes algún discurso Damien? ¿algo que quieras decir? ahora saben quién soy ya está eso es todo oye que te jodan mírate te has cargado a gente para llegar a un jefe de la mafia crees que está justificado porque tu causa es ¿qué? ¿noble? has jugado conmigo de eso se trata ¿jugado? tú también tienes culpa de lo de Clara y de lo de tu sobrina por eso alejaste a tu familia ¿verdad? saben lo que eres tú juegas a un bonito juego pero a veces pierdo bla bla joder habláis mucho chicos ¿qué haces aquí? lo siento tío contrato nuevo ¿qué? ¿qué? vamos tírala ¿cómo que co...? esto sí que no me lo esperaba ¿cómo que contrato nuevo? ¿pero tú eres hijo de puta o cómo va el tema? tú no tienes amigos no tú solo un amigo el dinero ¿no cabrón? no es tan gracioso os tomáis las cosas demasiado a pecho ¿sabéis? por eso os ha salido mal tenéis que aprender la lección tíos el móvil también dámelo venga dámelo ¡bum! hostia esto me va a molar ¿eh? a ver qué pasa lo deslumbro ¿no? ah no explotaba la luz ven aquí cabrón ¿qué te piensas? ¿qué te piensas? ¡oh! 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 Dios la tiraba para abajo loco no sé qué quería Damien en los últimos momentos muerte supongo pensé arreglar la muerte de una niña pero solo llevó a todo esto mentiras a la luz reyes corruptos una ciudad rota y yo un hombre cambiado ya no miro atrás no me arrepiento miro hacia adelante todo está conectado y lo utilizaré para exponer proteger y si es necesario castiga wow ha molado ha estado guapo ahora me quedo con la duda la verdad al momento de dispararle es que he visto que el Damien me iba a disparar digo ¡guau! lo mato pero me quedo con la duda de Easy que a ver si vosotros lo sabéis a ver si me lo podéis poner en los comentarios si alguien lo ha probado repetimos el alcalde Rashmore ha muerto la policía no ha proporcionado más detalles los documentos desvelaban la corrupción a gran escala y estrechos lazos entre el alcalde y el líder del Chicago South Club Lucky Queen el alcalde se suicidó al verse desenmascarado o alguien le ejecutó pues eso a ver si vosotros lo sabéis de si me da igual a ver si si sabéis si si le disparas en la pierna porque claro te da tiempo al estar en cámara lenta y justo ha dicho no sé las últimas palabras o que pensaba Damien te disparas en la pierna ¿qué? a lo mejor lo incapacitas ¿no? porque podría ser por eso me he quedado ahí me he quedado con la duda la verdad a ver si me lo sabríais decir a ver si puede pasar o no a ver si alguien se lo ha pasado o lo ha probado o lo que sea pues a ver si me lo puede comentar pero la verdad me he quedado con la duda y no me voy a pasar el juego otra vez todo solo para comprobar eso como que no vivimos en un mundo en el que queremos estar más con la familia ser activos en las comunidades y tener hogares y ciudades más seguros Bloom Industries siempre está atenta a sus necesidades hemos emprendido un viaje global queremos que el mundo sea una comunidad CTOS 2.0 centrado en usted le coloca en el escenario global CTOS 2.0 las ciudades ya son inteligentes ¿qué quieren decir con eso? ¿qué quieren decir con eso? ¿a qué se refieren con CTOS 2.0? nos acompaña la célebre psicóloga infantil Yolanda Méndez doctora Méndez su historia es extraordinaria usted conoce a Aiden Pierce el famoso justiciero díganos cómo fue conocí al señor Pierce por su familia por su hermana es un dato sorprendente nosotros no hemos conseguido información sobre él bien que haya decidido hablar ¿estaba tratando a su hijo? sí, bueno pero no puedo hablar de nada de eso ni dar sus nombres no, 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 no no se lo vamos a pedir pero así conoció a Aiden Pierce ¿cómo es? es imposible saber a ciencia cierta cómo es enmascara su personalidad y se le da muy bien ¿así? es como si fuera un jugador de póker es un hombre muy inteligente que intenta llevarse el gato al agua en todo momento y está escribiendo un libro en efecto es un libro acerca de la vida del señor Pierce un estudio sobre el tema quería explorar la mente de este hombre tan complejo será una lectura fascinante doctora Mendel gracias pues nada como iba diciendo parece que quieren decir con el SDS 2.0 como si estuviesen a sacar el One's Dogs 2 no me dejan hablar ¿eh? alfeñiques como default han atacado nuestra reputación este es nuestro último aviso ajustaremos cuentas estamos vigilantes ante los vigilantes somos capaces somos imparables estamos en guerra pues yo me imagino que sí realmente es que ya me joder es que tampoco si hablo encima de la voz se me va a ir mal anónimo al justiciero conocido como Fox por su labor en la lucha contra el crimen una fuente anónima asegura a nuestros reporteros que miembros del departamento de policía apoyan más al justiciero de lo que se les permite expresar públicamente yo imagino que sí que sacaran otro llame es que ahora si mira es que me da igual cállate ya coño pesada pues supongo que sí que sacarán seguramente un One Dogs 2 porque al parecer han vendido muy bien por lo que he estado viendo ha vendido muy 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 bien y sigue vendiendo bien o sea está vendiendo muy bien el juego así que supongo que sí que sacarán una segunda parte aunque claro de aquí un tiempo aunque bueno conociendo a mis ojos a lo mejor de aquí un año y medio o dos como mucho no sé ya veremos pero yo creo que sí como ha tenido un éxito bueno pues sacarán una segunda parte y espero que la segunda parte sea la hostia este está muy bien espero en el segundo pulan sea como tipo el Assassin's el Assassin's 1 estaba bien pero no era lo mejorcito ahora el 2 era la hostia comparado al 1 yo aguanto tengo un último hueso para que busques al final moriste tío de pronto lo cantó todo te daré un lugar el resto averígualo tú solo son negocios ¿no? sí eso es todos son negocios ¿cómo? Jordi es así un agente limpio no deja cabos sueltos Maurice es un cabo suelto pero en realidad es mi problema disparó contra mi coche y mató a mi sobrina me gustaría decir que somos distintos pero ya no estoy seguro a cuánta gente he herido matado ¿quién merece morir? ¿quién decide eso? pues ya está ese era el último he cortado de raíz las operaciones de esos humi que seguía hablando ¿qué ha pasado? que continúa pero ¿pero esto se hace en vídeo o lo tengo que hacer yo? uno dos tres cinco mierda uno dos tres cinco joder no sabía ¿has venido a terminarlo? a eliminar cabos sueltos me voy sabía que volverías los tipos como nosotros no sabemos cuándo parar ¿qué es? según tengo entendido vosotros no lo sabéis porque claro esto te lo dicen en las secundarias eres el último pero es que no 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 lo voy a matar a él él no tiene la culpa porque no hay último dice ya os digo que él no 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 tranquilo si no no te voy a matar me voy me voy me voy estos tipos no se parecen a nada que conozcas ¿crees que esto se ha acabado? no pero ahora tienen algo a lo que temer ¿qué coño? ¿qué te pasa tío? ¿eh? estás jodido ¿lo entiendes? los dos estamos jodidos ¡dispárame joder! que no que no ves que me voy tranquilo tranquilo morís está atrapado en su propio infierno es una víctima y ya he visto demasiada muerte tendrá otra oportunidad los dos la tendremos vale ahora sí salen los créditos créditos pues nada ya os digo no la he matado porque en las secundarias vas encontrando archivos de sonido y muchos son del morís y escuchas como el morís realmente no quería matar a tu sobrina sino que le obligaron era o matar a tu sobrina o lo mataban a él o sea le obligaron le obligaron directamente a que la matara él realmente no quería por lo que te van explicando en las grabaciones bueno él mismo lo oyes al mismo en las grabaciones y lo oyes llorando diciendo no yo no quería no sé qué y bueno te lo explica por eso no lo he querido matar porque creo que él realmente no tiene o sea si la mató pero no ya que matar el cabrón realmente era el Daniel ¿sabes? y tampoco no hubiese cambiado mucho pum lo matas aquí supongo lo matas y cambiará un poco la frase que dice al final y ya está nada ya sabéis al final siempre hago un pequeño análisis y este va a ser muy rápido porque durante el juego es que muchas veces ya voy diciendo lo que me parece ¿no? y realmente ya sabéis me ha gustado mucho lo he dicho antes yo le pondría pues eso un 8 y medio o más lo recomiendo perfectamente y yo pienso que sí que sacaran una parte 2 como estaba comentando antes pero además me han costado un millón de veces pues como estaba comentando antes yo creo que sí que saldrá una parte 2 ya que joder ha tenido buenas ventas tiene buena pinta y lo que decía joder imaginaros la gente que haya jugado Assassin's 1 y lo haya jugado al 2 sabrá a lo que me refiero ¿no? que cuando empezó el Assassin's estaba muy muy bien era una novedad ¿no? por eso moló mucho porque era una novedad pero es que ya luego cuando sacaron el 2 la novedad ya fue apoteósica estuvo muy bien y pues este si consiguen hacerlo bien que supongo que sí que sacaron una buena parte una segunda parte guapa pues pueden hacerlo muy bien y que salga un juego realmente bueno nada más que añadís y si lo recomendaría pues sí yo lo recomendaría está muy bien además yo os he enseñado la parte del online porque yo estoy ahora mismo estoy más por el GTA realmente sí que en el online no os puedo opinar porque me gusta más el GTA así que claro no lo he probado casi este y nada aparte si os gusta por eso tenéis el online que hay carreras y hay varias cosas por hacer también en online así que bueno realmente es un juego bastante completillo que como ya os he dicho dura bastantes horas que aunque lleve 25 vídeos realmente aún me queda por pasarme bastantes cosillas y yo he jugado muchas muchas horas como ya os he dicho más de las que vosotros habéis visto nada no me enrollo más espero que os haya gustado Watch Dogs como digo a mí me ha gustado muchísimo espero una segunda parte brutal que sea pues eso tipo Asus Street 2 y nada espero que os haya gustado y si es así ya sabéis darle like favoritos y suscribiros hasta la próxima chau